a su correo electrónico le va a llegar un correo de servicio a clientes este correo servicio a clientes es boletería arroba teatro médico punto g o punto cr este correo lo que va a componer se va a componer por la confirmación de la orden que le fue generada que es este número de referencia que tenemos acá 10 98 79 ahora bien acá se le van a detallar todas las entradas que le fueron asignadas a usted por medio de una cortesía y aquí dice descarga aquí tu boleto móvil entonces usted le va a dar clic acá donde dice esta frase y lo que le va a aparecer acá es todos los códigos qr de las entradas en este caso fueron 7 14 ese es el boleto número 14 de 72 que se generaron esto es un ejemplo verdad es una orden que tengo de otro cliente entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a ajustar la pantalla de tal forma que a usted le entre por lo menos dos boletos los boletos van acomodados por burbuja este es el a 12 y este es el a 13 y a 14 entonces en este caso ajustamos el tamaño de la pantalla de tal forma que nos entren los tres boletos la que serían saber ok que nos entren estos tres boletos que es los que nos está interesando en este momento el a 12 el a 13 y el a 14 ok entonces lo importante es que se vea el código qr entonces una vez que yo ya tengo ajustado el tamaño la computadora tiene una herramienta que se llama herramienta de cortes esta herramienta de cortes lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar los dos o los tres código qr según corresponda entonces en el excel que yo tengo ya asignado yo ya sé que estas tres entradas van para una persona específica entonces digamos vamos a poner ministerio de cultura entonces esta captura de pantalla yo lo voy a guardar como cortesía es ministerio de cultura esta imagen que yo ya guardé es la que yo voy a enviar por correo electrónico o por whatsapp o voy a imprimir para enviársela a mis invitados importante yo no puedo imprimir desde el correo móvil tickets verdad donde están todos yo no los puedo imprimir el sistema por seguridad te va a imprimir hacer la impresión pero no te van a salir los códigos qr y el código qr es necesario para que se pueda leer en la puerta del teatro y que las personas puedan ingresar ingresar entonces si fuera el caso voy con otro ejemplo que fueran estas dos entradas entonces digamos aquí tengo la 17 y la 18 estas dos entradas son una burbuja yo utilizo la herramienta de corte marco acá selecciono las dos entradas y lo guardo con el nombre de quien son las cortesías entonces puedo poner ministerio de educación cortesías y así es como voy a guardar las dos y ahí voy a ir una por una de todas las entradas o códigos que me enviaron esto hay que hacerlo despacio y con mucho orden y es importante apoyarse apoyarse en un excel o en algún documento auxiliar de tal forma que yo pueda saber que ya tengo anotado que la generación de la 17 y la 18 ya las asigné a alguien más para no cometer errores y asignarlas dos veces de dónde puedo estar esa información esta información la puedo extraer de acá entonces yo puedo copiar esto pasarlo a un excel o la imagen o transcribirlo y a la par y escribiendo a quien le asigne esto cada uno de estos asientos aquí y 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